Sea bienvenido a esta Casa del Pueblo. Adelante, coordinadora. Gracias, presidenta, con su permiso. Yo quisiera venir a esta tribuna realmente a reflexionar con mis compañeras y compañeros de los partidos aliados del gobierno. No les puede llamar la atención o le han preguntado al expresidente López Obrador si esta reforma al 105 y al 107 la quería o la quiere, porque no estaba en su iniciativa, no vino en la iniciativa del presidente López Obrador, porque el presidente López Obrador cuando era jefe de gobierno y le pusieron o le pretendieron hacer un juicio político, precisamente el Poder Judicial lo protegió y permitió que terminara su jefatura de gobierno, que fuera candidato 18 años y que fuera presidente 6, esa es una. La otra que quiero reflexionar con ustedes es, ¿no han pensado también que no es iniciativa de la presidenta, con A, de la República? Es iniciativa de dos coordinadores, el de aquí, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de la Cámara de Diputados y de los dos presidentes de la mesa, de cuatro hombres, compañeras, compañeras, compañeras. ¿No han pensado que hay mucha testosterona en esa iniciativa? Por eso yo quisiera hacerles la última reflexión y de verdad lo digo en buena voluntad, a mí me ha tocado gobernar y a veces los equipos nos ocultan las cosas que están pasando o nos dicen las cosas como quieren que interpretemos que estén pasando y si no rompes esa burbuja política, difícilmente te puedes enterar. Yo les invito de verdad a que traten de saber cuál es la opinión del ex presidente de la República y de la presidenta de la República y reiterarles que ustedes dicen que les dio la representación el pueblo, no, la representación se las dio el tribunal electoral y el órgano electoral y aún así tuvieron que salir a la compra de tres senadores de la oposición para que puedan tener reforma constitucional en el Senado, y ahora probablemente tengan una más, para que puedan tener reforma constitucional. El pueblo no les dio reforma constitucional, no se engañen ustedes solos, una mentira dicha muchas veces no se convierte en verdad. Muchas gracias. Es cuanto. Consulte la secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite discusión. En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias.